y me digan que no es de verdad. Cuidadito te muevas, además. Cuidadito. Despacito, despacito. Tira el arma. Tira el arma. Suave, suave. Suave tú. Tírala. ¿Eh? No pasa nada. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué te importa? ¿Dónde está Yolanda? No está aquí. ¿Dónde está Yolanda? No me escuchas. Está aquí. Se fue a México la avioneta. Bueno, entonces empieza tu cuenta regresiva para despedirte de este mundo. ¿Cómo ves? Yo estoy listo. Jálale a ver si es cierto. Si no le jalo, es porque Santa María te quiere vivo. No por mí. ¡Faca! Abajo tu moto. Entonces Santa María me quiere vivo. Ahora, pues. Quédame con él. Ándale. Dime que me sobran los motivos para dispararte. Y le puedo dar muchos motivos. ¿Sí? Sí. A ver si es cierto. ¿Por qué no me saludas a mi hermano? Ándale. Ándale, pues. Ándale. Ándale a ver si es cierto. Yo no me arrepiento, creen. Ándale. Mejía. ¿Señora? Ya puede salir, señora. Y acabamos con todos. Señora. Nada más déjeme brindar con los que me van a recibir, ¿va? Salud por los suyos. Y amén. No sé si es cierto que estás infiltrado. No sé si es cierto. Sí. Yolanda, ¿dónde está? Yolanda, si tú quieres regresar a México, a Rosalba y Arley, nos agarró a la policía. Te matamos a todos, incluso a la güera. ¿Qué onda, a la güera? Sí. Vamos por ellos de una vez. Vamos por ellos. Vamos por ellos. Ya podemos. Vete, ya, ahora. Vete, vamos. Vete, ahora. Voy a estar en contacto. Voy a estar en contacto. Ahora, vete ahora. Ayúdame con Mónica, ayúdame con Mónica. Mónica.